A diferencia de otros años, los finalistas los sentí bien pro, exageradamente bien profesionales planteados, en cuanto a composición, en cuanto a grabación. Venado Meraki es una banda de Guadalajara con muchísima buena onda, mucha buena vibra, una hermandad bien padre. El tema se llama El final y básicamente de eso habla. Una relación, una época. Personalmente fue el terminar una relación, pero siento que de alguna manera como que está la medida de cualquier tipo de final. Esta banda está fuerte, esta banda tiene lo que tiene que tener, una banda de rock en México, tiene todo. Tiene presencia, tiene sonido, es original. El video me gustó mucho porque el video se me hizo muy interesante, que es como muy, te digo, como estaban de verlos jugar a ellos, como los personajes, además son muy padres. Es una banda que me gustó mucho desde que los conocí, que me llenó de gusto verlos en Nuevo Talento, Nuevo León, y que también creo que es una banda que ya está en un lugar importante, en la escena nueva de rock mexicano, y que si siguen con esa pendiente de crecimiento, van a lograr cosas bien interesantes. El lugar, la oportunidad para demostrar todo lo que tienes. Creo que el éxito del músico está en el estar satisfecho con tu obra. Ese es el primer gran éxito. Pues da el mejor show que puedas, ¿no? Muérete y grita y vístete cool y avientas. Saquen su música, trabajen y piensen en lo que sigue, no volteen para atrás. Pues bueno, yo soy Alejandro Romeu y yo toco guitarra y banjo en Venado Meraquia. Tengo en la banda desde que iniciamos por ahí del 2018. Me encanta, me llena lo que hacemos, la música que hacemos. Es justo eso, la música que queremos escuchar, la música que queremos hacer. Y somos todos grandes amigos, entonces se disfruta aún más. Mi nombre es Diego de la Garza, todos mis en DOV. Soy el violinista y mandolinista de la banda. Todos me hablaban maravillas de Venado Meraquia. Luego tuve la oportunidad de verlos en vivo y me gusta mucho la banda, es una bandota. Me gusta, como decíamos, porque en algún momento llega a sentirse como esta banda de gitanos o de piratas románticos. La banda en vivo es algo súper especial. Realmente es difícil como transmitir esa misma euforia que se siente en vivo. Cheers. La sustancia del DOV. Bueno, yo soy Diego, pero ahí me dicen Camacho. Soy vocal y toco la acústica en Venado. Yo soy mucho de la idea de que como me la estoy pasando en este momento, es como estoy pasándome en la vida. Y con los venados, pues es pura molestia todo el tiempo. Ahora te creas. No, con los venados. No, la neta es que el poder contar con personas que les apasiona lo mismo, que comparten principios ideales, y juntarte a hacer música. Eso es lo que me gusta, exacto. Los momentos. Usualmente llega Diego Camacho y nos dice cada semana, ¿qué creen? Y ya solo decimos, ok, canción nueva. Me gusta mucho justo ser parte de Venado y todo, porque yo se lo he dicho, yo siento que estoy haciendo música con mi letrista favorito. Y es algo bien chido, porque para mí es algo, llega y avienta el rolo nuevo y es, ok, venga, va a estar. Es emocionante para empezar, porque digo, ok, ¿qué hiciste ahora? ¿En qué problemas nos metiste? ¿Qué vamos a hacer ahora alrededor de esto? Y juntos decidimos también como, ok, esta canción nos late, siempre nos pregunta, ¿les late? ¿Va por aquí? ¿Es algo que se ven haciendo en Venado? Y ya de ahí pues empezamos a pensar ideas de cómo vestir esa canción. Yo soy Andrés Tobar, soy tecladista y segundas voces en Venado. Venado me la quise un poquito como esa música que me gusta escuchar, como que no había encontrado algún proyecto que me llamara así, de esa forma, hasta que pues Diego me dijo, oye, pues trae esto, ¿cómo ves? Y de ahí pues ya. Siento que nunca hemos dejado de hacer la música que nos gusta, ¿no? Mi nombre es Alan Machuca, yo soy baterista de Venado en Venado. Pues básicamente, bueno, esto es una rola que tiene como una vibra como de un baile, digamos. Te invita a mover la cabeza, jugueteando un poco como con tu cuerpo, pues. Te hacen sentirla, más que nada, y luego pues explota en ese punto. Hola, yo soy Julio César Tobar y toco el bajo en Venado. Para mí fue como un segundo aire, la verdad. Un show en vivo siempre es diferente, o sea, por saber que el set es el mismo. Que están bien orgullosos y contentos de estar en esa banda. Me siento increíblemente padre de estar tocando con mi licista favorito, así le hice a su cantante. Es como que, ay, güey, me encantaría que se hablaran de mí, güey. Aprovechenme, güey, valórenme, que me voy a ir pronto. Reconoces lo que conoces y creo que como espectador, pues no importa de qué haya escrito yo la canción, importa cómo ha sido tu vida cuando la escuchaste, te hace clic o no con lo que tú has vivido, ¿no? Entonces por eso es un final. Habemos muchísimos artistas con ganas de tener nuestros canales de exposición. Y también habemos muchísimas personas como público con ganas de escuchar nuevas bandas que no sean las de siempre, hablando de cosas nuevas que no sean las de siempre, ¿no? Nuevo Talento Nuevo León nos están intentando también llevar a la mesa y por eso, y sencillamente por eso, muchas gracias. Nosotros somos Venado Meraki y la siguiente canción es el final. Esperamos, de corazón, les guste mucho. ¡Woohoo! 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 Ah, tiene toda la banda en su manera de presentarse. Bueno, con el sonido que tiene buena producción. Está bien padre cuando tienes una banda Que se ven así de bien, los videos se pueden Tratar de nada Qué padre voz, me gusta Complementación en todo lo que hacen los demás Hay una manera de cantar en Guadalajara Por el rock alternativo Está bueno el coro En la entrevista el guitarrista dice eso Confía en él Está bien buena la canción Cada uno tiene su personalidad Y creo que se complementan muy bien Están muy bien todos los instrumentos Las partes de guitarra están bien padres Como ayudan y soportan la canción Mientras me miraste Me contaste tanto de mí Quiero ver, quiero ver, quiero encontrar Esto se ve muy bien Tiene mucha personalidad, me gustan a ver mucho Un grupo de piratas romántico Es un poco como lo que hace Coldplay o lo que hace hasta Kings of Leon El riff de guitarra está muy bueno El riff de guitarra está muy bueno también Pero es muy elegante Tiene un sonido muy, pues muy popero Lo que hace sentido Incluso la propuesta visual y su imagen En general me gustaron mucho los videos musicales de este año Porque creo que están pegadísimos más que nunca a la estética musical A lo que oigo Y para mí un buen video musical tiene que ayudar a la canción Me pareció bien interesante porque Te digo, como esta onda de verlos jugar a ellos Como los personajes se me hace muy padre La onda, obvio, de la chica Como el cliché ochentero, ¿no? Que se ve muy bien Y que me hace muy entretenido Escuchar la canción sin perder atención en la canción Preguntándome un poco qué va a pasar después Sin escuchar la canción como música de fondo O sea, está en un punto muy exacto Y aprovechó muy bien que los vatos Tienen una estética de banda bien chida O sea, se ven muy bien Sí, a Benado Veráquis Si le pudiera ayudar un consejo Es que se rodeen de los mejores productores De su género en México Hablen la flip tamés La visión de un gran conocedor Y de un gran experto en el género Los puede hacer explotar Me recordó mucho de pronto a Coldplay Que no sé si es bueno o es malo Pero me recordó mucho a Coldplay Me recuerda a Modfon and Sons Y a Kings of Neon O sea, tiene como esta onda Bueno, ellos fueron Benado Veráquis Bandota de Guanato Y ya muy presentes en la nueva escena De rock alternativo mexicana Y un placer teneros aquí En Nuevo Talento Nuevo Nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.